Está un poco emocionante porque hemos tenido una convocatoria que realmente ha sido muy linda, ha sido muy buena, todavía no tenemos el número final de cuánta gente nos ha acompañado, pero más o menos conociendo y ya sabiendo cuáles son los circuitos que más o menos maneja el sector y cuánta gente hemos visto, podría decir que hemos rondado sobre los 7.000, 9.000 personas que deben haber andado hoy por el predio. Contentos, muy contentos porque se les ha ido preguntando a los comerciantes cómo han sido las ventas, las ventas han sido buenas, han favorecido a todos los comerciantes y eso es lo importante, lo importante es esto, es ver la mano de obra y el servicio que se viene detrás de esto. Detrás de esto hay muchos actores, damos fuente de trabajo a muchísima gente, los comerciantes vienen y atienden con 4 o 5 personas en cada puesto, damos trabajo a la gente que viene con los tableros, damos trabajo a los fuctras, que los fuctras vienen también con personas, damos trabajo a los fleteros, los fleteros también vienen y están impulsando esto, esperan estos aules porque muchos de los comerciantes usan estos fleteros para poder trabajar. Así que cuando vos ves que hay mucha gente que está involucrada en esto y ves que hay una generación de movimiento comercial, la verdad que es emocionante, terminás muy cansado, terminamos cansados, ahora estamos, como podrán ver, estamos desarmando porque ahora tenemos el partido que también lo hacemos acá en el predio, es un servicio que también le brindamos a la gente, a la comunidad, entonces los económicos también venden, entonces es como este circuito de ver que hay una economía que en estos tiempos tan difíciles, se ve todo tan parado, ver este movimiento, que son tres días nada más, pero estos tres días la verdad que ayuda muchísimo y a nosotros los llena de orgullo. Siona, gracias a esto, a este gran impulso y a que todos somos, darnos una mano, mira hoy se mandaban por los grupos, chicas, me quedé sin bolsita, alguien que me venda bolsita y ya venía una comerciante, yo tengo, vení a buscarte, las regalo, no te las vendo, que se queden sin bolsa, un comerciante chico es porque vendió. ¿Qué cantidad aproximadamente hubo de puestos hoy en el mega outlet? Hoy en el outlet hubieron 67 stand, hoy tuvimos 67 stand porque decidimos hacerlo un poquito más grande porque, o sea, que tuvieran más, que tuvieran más espacio los comerciantes porque venían con más mercadería, nosotros casi siempre ponemos con 100 comercios o 90 comercios, hoy los comerciantes traían muchos bultos, muchas camperas, tenían que liquidar, entonces los espacios los tuvimos que agrandar un poquito más. Y también ofrecimos espacios gratuitos como fue la gente de Cáritas, hubo una asociación de chicos, dar una mano para chicos con problemas de adicciones, así que esos están también, fueron donados a través de la institución para que ellos puedan venir.